Muy buenas tardes, voy a cantarles esta canción que se llama 25 de Diciembre Espero que a todos ustedes les guste, ahí les va Solo bastaron minutos pa' conservar con la muerte Aquí sentí lo bonito matar en defensa pa' seguir vivo Primer impacto en los cargatillos Si quisieron levantarme, les cuento para atorarme Cuando la troca rodearon, ahí se les fue complicando De a 38 solto balazos Aquellos que se escaparon, a quien les dejó un recado 25 de Diciembre, les va a llegar más temprano A todos ustedes les tengo un regalo Uno pa' uno los iré casando Quemamos varios cartuchos, yo por la super le pegué duro Panoteábamos la puerta, yo adentro de la camioneta Agarró la super contrametrañeta A la rompieron cristales, sentí mi carne quemarse Y quizás eso fue una moscada, pa' que les quede de enseñanza Lo que le dijo el pato una danza Aquellos que se escaparon, a quien les dejó un recado 25 de Diciembre, les va a llegar más temprano A todos ustedes les tengo un regalo Uno por uno los iré casando Ahí quedó, espero que les haya gustado mucho